El partido entre Cruz Azul América El exsecretario de Hacienda publicó en Twitter la imagen de que se encontraba en el estado en compañía del excandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola. Mid Curibreña se muestra sonriente ante un escenario lleno de pasión por la gran final, que lo llevó a escribir en la red social lo siguiente, no nos tocará ver a los arroba Puma SMX en la final. Pero si disfrutar del gran ambiente que aquí se vive, ¿a quién le van? Hasta los políticos se sumaron a esta gran final que correspondió a la América. Punto.